Pesaron luego las tablas del Falla, unos chirigoteros que vienen representando la leyenda del vaquero Guayajer. Vamos a escuchar de ellos un paso doble que es una declaración amorosa surrealista y dos cuples, uno a la tortura de la canción Macarena de los del Río y otro a la moda de los pendientes. En el pabellón de 12 a 12 haciendo pierna, yo me enamoré de una gitana deportista. Me seguí con una voz la mar de tierna, pásame una mancuina. Ay, qué aleta y qué artista, yo le dije toma, mira y anda, con sus tacones los trenes y sus lunares en el Shanta. Con su maña estampada, ella me recordaba sobre aquellos tatamis. Grita a nadie a Comanesi, grita a la perla de Cádiz, era la niña bonita de ese nuevo pabellón. Con su entrenador de brazos por allí se paseaba, pero a mí no me importaba porque él era el maricón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!